Una vez más, dibujando sonrisas en el Departamento de Arauca, con la Fundación Operación Sonrisa de Colombia. Si tienes un familiar con diagnóstico del labio leporino o paladar hendido, inscríbelo en el hospital de tu municipio, en el área de atención al usuario, o al teléfono 313-873-1817, del 9 al 22 de marzo, para que sea beneficiario de la jornada médico-quirúrgica que tendrá lugar en el mes de abril en el municipio de Tami. Invita a Dra. Raquel Paralis Velázquez, Histora Social del Departamento, en colaboración con la S. Moreno y Clavijo, Párez y Sierra Col Energy. Porque una sonrisa es el mejor regalo. Varias personas que se encuentran dentro del registro de la unidad de víctimas en el Departamento de Arauca, llegaron hasta las instalaciones de la sede en el municipio capital y realizaron una protesta pacífica por los incumplimientos. Pues nosotros estamos inconformes por los asuntos de la indinización. Mi padre, él es una persona, él no sabe escribir, no sabe leer, solamente él firma en un papelito porque le escribe uno el nombre de él. Otro, que él, pues dicen que le están pagando a las personas descapacitadas. Pero mi papá tiene tres operaciones, tiene tres discos en las columnas desviados, no puede trabajar, no puede hacer fuerza de ninguna forma. Él es un señor ya de 69 años y entonces, ¿a qué tiempo van a dar la indinización? Don José Mora, otra víctima de la violencia, manifestó que lo citaron porque venía un funcionario de la Unidad Nacional de Víctimas, pero nunca llegó. Declaron que iba a venir la doctora de la fecha de víctimas de Bogotá y nos hicieron venir aquí para seguir tomándonos del pelo, que iba a venir un senador, también no ha aparecido ninguno de los dos, que iba a venir más compañiantes de ellos. Entonces, estamos haciendo un reclamo, desgraciadamente, ¿verdad?, porque lo necesitamos. Somos gente pobre, somos gente necesitada, como está este departamento que no hay empleo para nadie, solamente para los de Ecopetrol. Para ellos sí hay empleo y pues gracias a Dios que hay empleo para unos barrios, pero necesitamos de que nosotros nos pongan en la mano en el pecho y nos ayuden, nos den lo que tenemos en nuestro derecho. También hicieron un llamado al presidente de la República, Iván Duque, para que se investigue qué está pasando en la Unidad de Víctimas en la sede de Arauca, que nunca llegan las indemnizaciones. El motivo de que estemos nosotros en este día aquí reunidos ha sido por el engaño que siempre ha venido ocurriendo aquí en el departamento de Arauca, y especialmente en este municipio de Arauca. Acá a la gente, los señores de la unidad de víctimas, no les da vergüenza estar engañando siempre a la misma gente y a la gente que está en una situación tan difícil como es la población desplazada. Siempre, cada rato, se les da números de teléfono aquí en las ayudas humanitarias que se estaban mandando mensualmente, ya hace más de dos años que las suspendieron. Varias personas que llegaron a la sede de la unidad de víctimas en el departamento de Arauca anunciaron que si no se les da una pronta solución, se irían a vías de hecho.